Las próximas imágenes las presentamos desde Pancha Corrientes. Desde su local ubicado en calle Córdoba 982, Pancha Corrientes, de la mano de Silvina Yala y Sol Casco, presentan su línea escolar con promociones y combos que serán de su agrado. Si llevas una mochila con carrito y una cartuchera como estas, que muestran las imágenes, te regalan un bolso, ideal para un cambio de ropa o para llevar indumentaria deportiva. Vienen para nenas y nenes y te acompañarán el ciclo lectivo 2018. Zapatos de cuero y medias de algodón completan esta primera vista que ponemos a consideración de los padres y abuelos. Hay disponibles varios diseños de mochilas, con y sin carritos, cartucheras y canoplas, en diversos matices y estampas, cuadrille, liberty, en la gama de los pasteles, convivos, camufladas y futboleras, por solo nombrar algunas. Accesorios para el cabello que se traducen en cintas y moños de raso, falletina y gros, en los clásicos azul marino, blanco y verde. Equipos clásicos de shortcitos y remeras blancas, con la gracia y simpatía de Cata y Agustina, que nos acompañan en este programa. Damos una vuelta de página para mostrarles dos diseños de vestidos de punto en mochilas, un clásico de la marca, en los que se conjugan elegancia y frescura, texturas de poplín con estampas de flores, en los pies, balerinas de lona con puntas de cuero y guilliaminas de charol blanco. Atienden de lunes a sábado, de 9 a 12.30 y de 17 a 21 horas, y reciben todas las tarjetas con interesantes formas de pago. En Córdoba, 982, Pancha Corrientes.